Te vas Te vas Porque Sé que sufriremos los dos No sé, no sé Que no estarás, amor Sé que muy lejos irás Y me quedé En ese andén Tú me dejaste Un triste adiós En ese tren Fuiste, mi amor Solo quedé en la estación Te vas, te vas Amor, te vas Porque Sé que sufriremos los dos No sé, no sé Que no estarás, amor Sé que muy lejos irás Y me quedé Y me quedé En ese andén Tú me dejaste Un triste adiós En ese tren Fuiste, mi amor Solo quedé en la estación Solo quedé en la estación Solo quedé en la estación ¡No sé, no 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 sé, Gracias. Gracias.